Gracias por acompañarnos. Yo soy Nerily Cruz. Estamos en el segmento de educación. Hoy estaremos hablando sobre educación cívica. ¿Usted qué nos está viendo? ¿Necesitas servicios de salud? ¿Necesitas escuelas para tus hijos? ¿Cupones de alimento? ¿O trabajas y pagas impuestos? ¿Sabes qué pasa con nuestro dinero y cómo se emplea? Para discutir todas estas interrogantes hoy nos acompaña Alejandra Sanguillén. Bienvenida. Gracias, gracias. Que tuve verte. Sí. Mira Alejandra, muchos de nosotros sabemos sobre educación cívica, pero en una encuesta que hicimos afuera la mayoría carece de información sobre este tema. ¿Qué es educación cívica? Bueno, educación cívica básicamente enseña a la gente cómo es el gobierno, cómo es el gobierno aquí en los Estados Unidos, en los Estados de Massachusetts y cómo como latinos, como residentes podemos participar en lo que es el mundo político. Entonces, eso es todo empezando con votando hasta que está abogando por un asunto, hasta estar corriendo ellos mismos para un puesto político. Pero también es bien importante y especialmente para nuestra comunidad que ellos sepan que para participar en los políticos, para participar en su comunidad, no tiene que ser ciudadano. No es solamente gente que son elegibles para votar, pero si están elegibles para votar, lo tienen que registrar y tienen que votar y es su obligación. No es un sí o no, es una obligación, lo tienen que hacer. Entonces, nosotros, pero muy importante para nuestra comunidad es la participación cívica no queda solamente para los ciudadanos, sino para toda la comunidad. Ya entendemos un poco mejor lo que es educación cívica. Vamos a hablar en el ámbito político y de derecho. Bueno, tenemos dos partidos, demócratas y republicanos. En este momento hay más, hay sumamente más porque estamos en un tiempo que está peleando mucho y como tenemos una elección presidencial, los dos están tratando de salir como los más diferentes del otro. Así que en este momento hay más. Pero en general podemos decir que los republicanos están más conservadores cuando vienen cosas financieras y también de asuntos sociales, lo que es el cuidado de salud de las mujeres, lo que es protección, sexo para los adolescentes. Todo eso, todo eso, todo eso, son más conservadores. Y los demócratas son más, dicen más liberales, tienen, apoyan más los programas que asisten a la gente que hay impuestos y que de esos impuestos hay algo como los welfare, los housing, todo eso. Entonces, en esta elección, la gran diferencia entre los dos, los republicanos quieren cortar mucho de esos servicios. Dicen que el gobierno paga demasiado y los demócratas quieren quedar en la avenida que están. ¿Qué importancia tiene la voz de las comunidades? Ay, tan importante. Nosotros somos en Massachusetts, la población latino que son votantes, que son elegibles de votar, somos 6% de todos los votantes. Entonces, es cuando en todas las elecciones son bien cerca. Entonces, uno se, una se gana por el menos de 6%. Entonces, nosotros estamos, el voto cabe. Pero lo que pasa es, la mitad de ellos están registrados y la mitad de ellos están saliendo para votar. Entonces, nosotros estamos diciendo, cuando no votamos, nosotros estamos regalando nuestros derechos, diciendo, a nosotros no nos importa cuáles son las políticas públicas. O sea, a nosotros no nos importa el cuidado de salud. A nosotros no nos importa la educación de los niños. Cuando nosotros no salgamos y usamos la obligación, el derecho de votar, estamos regalando todo eso a los demás. Gracias, Alejandra, por acompañarnos y educarnos. Gracias. Y ustedes hablen con sus vecinos, familiares y amigos. Y díganle que ya es hora de romper barreras de educación. Así que, nos vemos pronto. Gracias.